Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo... No me estás viendo a mí, me estás viendo con un cúter, una mano con un cúter, una Nintendo Switch y una... ¡Oh! Una caja sorpresa, que ya lo estaréis viendo en el título de la descripción. No pasa nada, gente. Estamos en verano, estamos en verano y lo mejor del verano, siempre lo he dicho, es la sombra. La sombra, lo mejor del verano y un poquito de ventolera tampoco viene mal. Nintendo Switch es una consola, bueno, pequeñita. Vamos a llamarla pequeñita. Yo, la verdad, estoy muy contento con ella, no me ha dado prácticamente ningún problema serio, solo un Joy-Con, que lo he llevado a arreglar y ya me lo han devuelto, está perfecto. No pasa nada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cosa que teníamos que haber hecho todos el año pasado. El año pasado hizo mucho calor, este año no va a hacer mucho calor en verano, pero bueno, no pasa nada. Tema de refrigeración en las consolas. No solo se sobrecalienta un Nintendo Switch, se sobrecalienta una Playstation 4, se sobrecalienta el coche y se sobrecalienta el avión portaaviones de Donald Trump. No pasa nada, porque para eso Amazon y sus, bueno, la gente que reparte cosas en Amazon, que vende cosas en Amazon, pues nos obsequia por 16 cochinos y miserables euros. Uno de los ventiladores que, para mi entender, pues voy a decir que es de los mejores, porque creo que solo hay este y otro más. Pero vamos a proceder a su apertura. Es importantísima la refrigeración de todos y cada uno de los, bueno, de los aparatos electrónicos. Ya sea móviles, consolas, de todo. Sobre todo en las consolas, sobre todo en los primeros años de vida de la consola, porque es lo que he dicho antes, que yo creo que esto habría que comprarlo el mismo día de salida. Casi todas las consolas, casi todas, no, maldita sea. Todas las consolas tienen que tener un sistema de refrigeración de fábrica bueno, pero aparte, si tú le metes otro mejor, pues alargas la vida de la consola. Cosa que con Nintendo Switch, pues, es obvio que tenemos que hacer, porque encima su vida útil tiene que ser mucho mayor de la que ha sido Wii U. Por lo tanto, tenemos que cuidarla mucho. Cooling Fun for Nintendo Switch Original Stand. Bueno, de la marca Dove lo vais a tener en el enlace en la descripción del vídeo. ¿Y esto cómo se abre? Bueno, esto ya viene aquí ya un poco, eh. Viene un poco abierto esto, eh. Bueno, vamos a ver. Sobre todo a mí lo que me preocupa, vídeo cortito, eh. Tampoco me voy a entretener mucho. Pero ya vais a ver que va a ser cortito. Sobre todo me interesa el tema del ruido, del ruido que haga. Vamos a sacarlo de aquí. Esto creo que es para ponerlo en la parte de atrás de los cables. Y aquí tenemos... ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué chévere! Libro de instrucciones. User manual. Para el que quiera entretenerse una noche. En la caja no viene nada más. Lo dejamos fuera. Aire. Y aquí tenemos el aparato. No es más que esto. Es... Esto es así. Mira qué pequeñito es. Es muy pequeñito. Son tres ventiladores con un misero puerto USB. Que lo conectamos en la parte trasera. ¡Uh! Mira, como tengo aquí esto... A ver si... Bueno, en el de abajo sí me entra. En el de abajo sí que me entra. O sea que no pasa nada. Vale. Vamos a proceder a su... A su puesta. Vamos a ver cómo va esto. Esto creo que lo he visto. Que es... Es así. Ah, vale, vale. Se coloca en... No en la parte de arriba como iba a hacer ahora yo. Sino en el hueco. Voy a quitarlo... Voy a quitar la switch. Para que lo veáis bien. Que tampoco tiene mucho misterio, eh. Pero bueno. Pues es lo que hay. Vale. Aquí que se vea. Esto lo colocamos... Eh... Así. No, tiene que ser así. 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 A ver. Se aprieta un poco. Toco todo. No suena clack. Ni suena nada. Pero se ve que ya está sujeto. Que está bien puesto. Y el enchufe lo voy a poner en el de abajo. A ver. O no. Tiene que ser así. Mmm. No me gusta que quede así el cable, eh. Eso ya es un punto negativo. El cable ya queda así como retorcido. Y en el de arriba pues pasa absolutamente igual. Yo lo tengo que poner en el de abajo. Porque los Joy-Con tienen lo de la silicona. O sea que tengo que dejarlo así. Bueno. Tampoco estorba mucho, eh. Quiero decir. Tampoco va a ser una cosa que me quite el hambre. Pero bueno. Pues aquí lo tenemos. Ehm. Vamos a probar sobre todo lo que me interesa. Que es el tema del ruido. Si hace mucho ruido. La Switch ya es una consola que hace poco ruido. O sea. Poner una cosa. Aquí ya directamente lo dejáis puesto como está siempre. Y es que ni se nota. Es que ni se nota. Vale. Luego voy a ponerle también el aparato este. Que es como de goma esto. O de no sé qué material es. Y esto es para colocarlo aquí. En el hueco este. De dónde salen los cables. Yo ahora mismo no tengo cables puestos. Pero bueno. Deja. Esto es. Supongo que es para que el aire se quede dentro. Y no. Bueno. Ya lo colocaré mejor. Porque tengo que volver a quitarlo. Hay un hueco para los... Ahí no se ve bien. Hay un hueco aquí todavía que queda para que pasen los cables. Evidentemente. Porque si no. No tendría ningún sentido. Y... Y eso es. Porque no hay otra manera de colocarlo. Así. No. Así no. No. Maldita sea. Así. No. Ah. No sé cómo lo he puesto antes. No pasa nada. Luego lo pongo. Ahora vamos a lo interesante. Vamos a colocar aquí. Así. Encendemos. Y aquí tenemos las velocidades. Están apagados. Normal. A ver. Ah. Bueno. No se va a apreciar mucho. A ver. Maldita sea. Claro. Es que si no tengo colocada la corriente. ¿Cómo va a funcionar? Bueno. Pues como veis aquí queda perfectamente colocado. Esta es la estructura que quedaría. Vale. Esto lo colocamos así. Quedaría así. Los cables pues como siempre. Pues echarías para atrás. Yo es que tengo puesta ahora la Play 3. Entonces he quitado la Switch un rato. Bueno unos días. Y esto quedaría de esta manera. Queda bastante disimulado la verdad. Por la parte de atrás. Más de lo que yo pensaba. Y es bastante más pequeño. De lo que también pensaba. Vale. Vamos a probarlo. Vamos a encenderlo. A ver. Vamos a poner la televisión. Encender los Joy-Con. Aquí tenemos ya Nintendo Switch abierto. Vale. Aquí tenemos la Switch puesta. Y ahora es lo que me interesa. Vamos a estar en off. Vamos a ponerlo en modo normal. Vale. Absolutamente. Voy a acercar el micro. No se escucha nada. No se escucha absolutamente nada. Este es el modo normal. Este es el modo típico para tenerlo puesto siempre. Como quien dice. Más o menos esto es lo que... Sí. Sí. Me gusta. Me gusta. Vale. Modo Turbo. Vale. Aquí ya sí que... Hace un poquito más. Aquí sí. Para que veáis la diferencia. Modo normal. Modo Turbo. Modo apagado. Ahí no se escucha nada. Vale. Recomiendo tenerlo sobre todo siempre puesto en el modo normal. Porque bueno. Sobre todo si... A ver. Si jugáis al Fortnite durante 4 o 5 horas seguidas. Pues evidentemente se os va a pagar la consola. Hay que cuidar las consolas gente. Hay que cuidarlas y no hay más. Es que si queremos que nos duren. Bastante dinero lo cuestan. Como para que se sobrecalienten. Yo la verdad que como vivo aquí en Bilbao. Aquí la verdad que no es un clima bastante caluroso. Pero... Los días de calor. Si es verdad que da hasta un poquito de miedo. Poner una consola o poner el ornador. Durante un tiempo. Porque luego encima. Durante la noche. La habitación se sobrecalienta. Así que nada gente. Una review. Yo creo que... Bueno. A ver. No hace ruido. Parece como... No sé. Ahora como no tengo nada puesto. Porque estás jugando con la esta. Con el cualquier juego. Con la música dejas de oírlo. Son tres ventiladores. Tienen que hacer ruido evidentemente. Porque se tienen que mover. Pero bueno. Incluso con el modo turbo. Se quedaría bastante silencioso. Pero bueno. Yo creo que no hace falta. Así que nada gente. Vamos a dejarlo por aquí. Y espero que os haya gustado. Vais a tener como he dicho. El enlace en la descripción del vídeo. Y si os animáis. Pues bueno. Tampoco... Son 15 euros o 16 euros. Que la verdad que es salud para la consola. Así que nada gente. Nos vemos en el siguiente. Chao.